Mire, fíjese algo, mire esta imagen que está apareciendo en estos momentos. Es un actor, es una actriz, es un cantante, una cantante. ¿Quién es? Usted ya lo sabe, pero sabe. Esa inteligencia, ese saber, tiene premio. Y lo traje a un verdadero especialista, al señor Wilson Sandoval, de los laboratorios WSR. Vamos a darle a las 10 primeras llamadas, a las 10 primeras personas, que adivinen cuál es el personaje que se encuentra en pantalla, les vamos a regalar, absolutamente gratis, 3 meses de tratamiento, de un magnífico tratamiento Femilife. Entonces usted recuerde, el producto se llama Femilife, un producto que le puede solucionar el problema a la mujer, ¿no? Por supuesto. Lo más lindo de este tratamiento es que si ustedes, señoras, se encuentran en casa y en este momento nos están observando y se sienten identificadas porque tienen cambios de humor, quebradura de las uñas, resequedad vaginal, estreñimiento, falta de apetito sexual, huesos frágiles, insomnio o pérdida de sueño, piel reseca, pérdida de cabello, ya hay una solución. Y el tratamiento se llama Femilife. Femilife es una alternativa de vida. Es una alternativa que le ayuda a usted a cambiar de vida. Y si usted no está en las 10 primeras llamadas, tranquilo. Le vamos a hacer una evaluación totalmente gratis y vamos a analizar cuál es el tratamiento que mejor se ajusta a sus necesidades. No lo olvide, usted tiene que adivinar la figura que aparece en pantalla y ya entre nosotros 10 personas y más. No me descubra. ¡Azuga!